De mi amor, la primera carta es, la peña me mandó, la segunda carta yo, le mandé con prestación, pero ya no la encontré, mi carta se regresó, la primera carta dice, que me olvide de su amor, el beso fue un sueño, y que ese sueño terminó, en mi carta yo le pido, que perdone mi error, de ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó, porque cuando el amor es puro y sincero, se rompen corazones a causa del dinero, y porque cuando yo me enamoro, tiene que ser de alguien donde brilla el oro, y siempre en el amor lloro, y lloro. Se preguntan ustedes, el por qué guardo esta flor, es que es una rosa roja, que nació de nuestro amor, la primera carta dice, que me olvide de su amor, que lo nuestro fue un sueño, y que ese sueño terminó, en mi carta yo le pido, que perdone mi error, de ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó, de ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó, Esos aplausos son para usted, bueno, por allá está me parece, dedicado para él, este tema, titulado, Para morir iguales. Y dice más o menos así Que al fin de tu camino Comprenderás tus males Sabiendo que nacimos Para morir iguales Olvídate de todo Menos de mí Porque ni tú y nadie Arrancarás de tu alma Los besos que te di Los besos, las felicias Y tantas otras cosas Que crecen sido la noche Que te entregaste a mí El tiempo seguirá Su marcha interminable ¿Quién sabe dónde acabe? ¿Quién sabe dónde acabe? Y yo te seguiré Por cielos y por mares Rondiendo mi destino Para morir iguales Olvídate de todo Menos de mí Porque ni tú ni nadie Arrancarán de tu alma Los besos que te di Los besos, las caricias Y tantas otras cosas Que crecen sido la noche Que te entregaste a mí Muchísimas gracias Producción de Ríos Hoy aquí presente En el Durazno Un fuerte aplauso para ellos Mis amigos Los Ríos Producción de Ríos Vámonos con este tema Titulado Amor sin palabras ¿Cómo puedo demostrarte Mi vida mía? Mi vida mía Este amor tan inmenso Que te tengo Ni siquiera Mis palabras bastaría El encuentro De todo el universo Te buscó Te buscó entre las canciones Más bonitas La que más Te digería Era lo que siento Una a una Deseché Porque de todas Lo mejor Que encontré Fue mi silencio Amor sin palabras Amor sin palabras Ese sí es amor del bueno Porque solo confiarte Porque solo confiarte Y ya sabes Que te quiero Amor sin palabras Un cariño sin secreto Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabes No me digas No me digas Las palabras Que el viento Se las lleva Acorrumpan En mis brazos Y callados Nuestros labios Que se fundan Con un beso Y dice fuerte Canta ese Dice Amor Ese sí es amor del bueno Porque solo confiarte Porque solo confiarte Tú ya sabes Que te quiero Amor Un cariño sin secreto Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabe Un cariño sin secreto Un cariño sin secreto Un cariño sin secreto Fuerte el aplauso Para todos ustedes Gente bonita Gente bailadora Así que vamos a continuar ya Y eso Que el otro Salucita Salucita de la buena Que la plática no es borracha Bueno vamos a continuar Por ahí con los temas Con los éxitos Por ahí si desea Algún saludito Compadre Acérquense Acérquense aquí Y con gusto Nos vamos a complacer Mientras tanto Continuamos Así es Así es En un ratito más Vamos a complacer Al señor que nos pidió Vuela paloma Y nos pidieron Otro temita igual Por ahí Los vamos a complacer Un ratito Vámonos con algo De los Sabrosura Este tema Para todos ustedes Paloma Paloma Y como bailan en el durazo Y nos pidió Y nos pidió Y nos pidió Esa canción me tiene escala, me ha cogido mucho amor, no estaba vuelo, era huraña, me sentí su protector, ya era mía. Con los dos días fui a Marteña, trotándole mi amor, cuando de pronto una mañana al santo bueno se marchó de mi adueño. ¡Ay, qué malo! 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 Esa canción me tiene escala, me ha cogido mucho amor, no estaba vuelo, era huraña, me sentí su protector, ya era mía. ¡Ay, qué malo! ¡Ay, qué malo! Con los dos días fui a Marteña, trotándole mi amor, cuando de pronto una mañana al santo bueno se marchó de mi adueño. Con los dos días fui a Marteña, trotándole mi amor, cuando de pronto una mañana al santo bueno se marchó de mi adueño. Con los dos días fui a Marteña, trotándole mi amor, cuando de pronto una mañana al santo bueno se marchó de mi adueño. ¡Gózalo, gózalo! ¡Y gózalo, gózalo!